...internacional de Tays Sports, fecha 15, estamos en La Plata, estadio Juan Carlos Cerillo, juega Gimnasia, el equipo de Gustavo Alfaro, acompañado por este público, buena convocatoria, mucha ansiedad había en los hinchas del fútbol argentino por poder volver a ver a sus equipos, y aquí está Gimnasia, aquí aparece el equipo local. Acompañado por toda esta gente en el bosque de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el recibimiento para el equipo de Alfaro. La imagen de Lucas Lich, su capitán, Fito Rinaldo el que vuelve después de la pretemporada, ya está Gimnasia, esperamos por Quilmes, ya está también el equipo cervecero en el campo de juego. ¿Cómo le va Salerno? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo le va, estimado Alejandro Calumite, para ver rodar la pelota? Siempre estamos felices cuando hay una pelota de fútbol rodándole. El verde césped, todo está dispuesto, la buena presencia aquí en el bosque, en el Juan Carmelo Cerillo. Para ver dos encuentros, dos partidos, dos equipos que se están preparando. Por un lado, este Gimnasia esgrima a La Plata, que viene de imponerse por 3 a 0. El equipo de Alfaro, que hoy jugará con Arias, una línea de cuatro defensores, Oreja, Gorga, Guanini, Lich, Rinaudo y Farabelli más adelante, Ibañez, Alemán y Carrera. Y el centropunta, Nicolás Mazzola, los que dispone Gustavo Alfaro. No sé Romero, Perdomo, Sebastián Romero, Lobos, Nil y Matos. La última incorporación del equipo platense. ¿Cómo le va a Lechuga? ¿Qué dice? ¿Cómo anda Gustavo Alfaro, el técnico de Gimnasia? Hombre que supo ascender con Quilmes, desde la B Nacional a primera división en otros tiempos, en sus inicios como entrenador. Muy valorado, muy reconocido por sus colegas. Y ahora hablamos de Quilmes, el visitante aquí en el bosque. Los de Greguelac con Rigamonti, Botino, Coloto, Venegas y Orihuela. Esa línea de cuatro defensores. Dacampo, Calelo, González y Acosta. El 4-4-2 bien definido. Contreras y Andrada, los dos delanteros del equipo de Quilmes. Ramírez, Arulite, Celeste, Trombeta, Ramírez, Negri y Valdés conforman la nómina de suplentes. Este es Alfredo Grellac, ex defensor de Quilmes, el técnico desde 2016. A su lado, Claudio Marini, el cabezón Marini, su ayudante de campo. Y este es Fernando Espinoza, el área de todo el partido. Estará acompañado por Roberto Rita, Juan Manuel Vázquez e Ignacio Lupani. Una hermosa tarde en la ciudad de La Plata. Soleada la tarde, pero fresquita. Y en imagen en pantalla, la nueva tribuna que inaugura el Estadio de Gimnasia. Esa que está de frente a las cámaras. Hablábamos de los partidos previos. La victoria en el último partido que se jugó allá por diciembre, 3-0 de Gimnasia Grima La Plata ante Godoy Cruz. Por el lado del visitante, en su último encuentro se impuso por 1-0 a Temperley. Transitan la mitad de la tabla de este torneo de primera división del fútbol argentino. Quilmes con más necesidades de seguir sumando para no correr peligro con la zona de abajo, la zona del descenso. La imagen de Rinaldo. Gran ídolo contemporáneo del público de Gimnasia. Insisto, muy buen marco de público en el bosque de la ciudad de La Plata. Coloto y Lucas Leach, los capitanes. Coloto formado en Estudiantes de La Plata. Gran carrera en España y en México. De último paso por Lanús. Y antes jugó en India. Quien fuera campeón sub-20 con la selección argentina en 2001. ¿Le gusta Calumite la camiseta de Quilmes sin ningún tipo de publicidad? Sí, en el frente, no me gusta. Me gusta, es la camiseta histórica de Quilmes. Bien blanquita, con apenas algunos detalles en azul oscuro. Dos equipos que coinciden en sus colores tradicionales. Hoy Gimnasia con vestimenta alternativa. Y Quilmes, ahí está. Lo que decía Gabriel Salerno, nuestro comentarista. Vestido todo de blanco. Este es Andrada, es el goleador de Quilmes. El hombre que se formó en River. Sabes que el historial dice que en el 2004 fue la última vez que Quilmes le ganó en este estadio aquí a Gimnasia. Con gol del Tuiti Carrario. Fijate cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Señor 2, usted y todos los pasiones. Todo listo. La voz del estadio le dijo a Spinoza que cuando lo disponga puede arrancar el partido. Se va a poner en marcha la reanudación para Gimnasia y para Quilmes. Primer partido oficial para ambos en este 2017. El trote de Spinoza. Y ahora sí. La orden del árbitro, señoras y señores. 1, 2, 3, 4, 5 segundos y muchos más cronómetros. En marcha para Gimnasia y para Quilmes. En la fecha 15, la fecha de la reanudación de la vuelta. Del fútbol oficial a la República Argentina después de 80 días de inactividad. Ahora lateral para Quilmes que vaya tomando Orihuela. El ingreso del exombre de estudiantes. De cabeza. El despeje era de Gorga. Y un nuevo saque de manos. Para el equipo de Grilac. El ingreso será de Matías Orihuela. Se mueve Andrade. Va en forma de centro al área. Falta en ataque. De Rodrigo Contreras. Que jugó en Gimnasia. Tuvo un paso por el lobo. El joven que jugó en seleccionados juveniles argentinos. Y que se formó en San Lorenzo. Ahora tiro libre. En la salida para Gimnasia. Quilmes tratando de ocupar ese espacio para que no salga jugando el arquero local. Es como lo aprieta. En los primeros minutos para que no sea cómodo la salida del equipo de Alfaro. Levantó Alexis Martín Arias. Golpe de cabeza. Ahora de carrera. El remate de Zurda. ¡Ay! La primera gran respuesta. Gran respuesta de Riga Monti. Llegó Gimnasia en el primer minuto de juego. Lo tuvo el lobo. Lobo está. Fue rápido, directo. Con tres pases. Coloto que no cierra bien. Después Aleman con el zurdazo. Buena intervención de Riga Monti. Centro con Zurda de Lich. Un rebote en el área. La saca pero para arriba Andrada. La pueden terminar de sacar. Ahora sí Andrada en definitiva. La captura. Rinaldo. Oreja. Se cruzaba ahora Venegas. Y habrá lateral para Quilmes. Que ya pasó momentos de zozobra. En el arco de Riga Monti. No ingresó la pelota dice Espinosa. Tendrá que realizarlo otra vez. Ya la puso en juego Orihuela. Riga Monti. Primera buena intervención del arquero. Ex-Belgrano. De cabeza anticipaba a Gorga. Y habrá nuevo saque de manos para el equipo. Que necesita sumar para engrosar su promedio. Por ahora. Está por encima de Olimpo. Que es el último. Complicado en esa zona. Supera también a Huracán y a Arsenal. Ocupa el puesto 24 en la tabla. Además le preocupa a Quilmes. Que es la tabla de los promedios. 19 puntos hasta ahora. En esta temporada para el equipo cervecero. Lateral que toma a Orihuela. Se acerca para pedirle buscarla. Andrada. Aquí rebota no más Andrada. Orihuela con el centro alto. Segundo paro la bajaron. Y esto es de Martín Arias. Proba Andrada. Hubo falta contra él. En fracción de Gorga. Habrá tiro libre. Tiro libre. Para el equipo de Grelac. Por esto. Cerca Espinoza de la jugada. Bien cobrada la falta. La va a meter Orihuela. Directamente contra el área. Se acerca ahora también. Da campo y la puso en juego. Orihuela. Levanta centro Orihuela. Rebota y le queda para salir rápidamente a Farabelli. Contragolpe de gimnasia. Traslada a Farabelli. Levantó a la izquierda. Pero le quedó atrás la pelota. A Carrera. Lateral que ya. Devuelve rápidamente Botinho. Larga para Andrada. Viene forcejeando con Guarini. Cruce lícito de Guarini. Lich para el medio. Corga. Parabelli. Le entrega Oreja. Lo vino a buscar Rinaudo. Oreja. Primero cinco minutos del primer tiempo. En la pantalla internacional de Tice Sports estamos. Con los comentarios de Gabriel Salerno en la producción de César Zanasi. Se adelanta. Corga. La va sacando ahora Rinaudo. La pelota de Guarini. La vino a buscar Carrera o infracción. Tiro libre para gimnasia. Levantó Lich. Levantó Lich. De Campo. Levanta de Campo. Se pierde sobre un costado. Y el lateral. Que ya juega gimnasia el equipo de este señor. Gustavo Alfaro. Otro detalle en el estadio. Han cambiado de lado los bancos de suplentes. Centro de Lich. Saque de arco para Quilmes. Y en estas dos primeras aproximaciones para el equipo de Alfaro. Utilizó la banda. El centro directo. Primero de Cabrera. Después de Mazola. Sin generar peligro. La única que tuvimos hasta aquí. Fue la intervención de Rigamonti. Tras el tiro de Brian Aleman. Dos esquemas similares. 4-4-2. El de gimnasia. 4-4-2. También el de Quilmes. Ya levantó Rigamonti. De cabeza. Está Gorga. Trabeis. Impone Botino. Sacaba Guannini. El lateral que ya toma Lucas Lich. El capitán de gimnasia. Peina Carrera. Saca Venegas. Falta ahora. A favor de gimnasia. Caído Carrera. No veo falta. Hay un salto arriba. Sí se golpea. Carrera. Pero no veo una falta. Saltaron los tres jugadores. Los dos de gimnasia. Y también el de Quilmes. A la pelota. Ahí tiros libre para gimnasia. Le va a pegar el uruguayo. Brian Aleman. De buenos partidos en la pretemporada con gimnasia. Por ejemplo. Contra San Lorenzo. La victoria 1-0 del equipo. De Gustavo Alfaro. En uno de los tantos amistosos que debió jugar cada uno de los equipos en la República Argentina. Para ir sobrellevando el largo parate. Para pegarle Aleman. Centro con zurda. De cabeza. Despejaba limpito Contreras. Va a insistir y llega Farabelli. Levanta Farabelli. Pelota al segundo. Palo. De cabeza Botino. Insiste gimnasia. Pero recupera de acampo y con espacio va. La contra es para Quilmes. Traslada de acampo. Llega por el medio Andrada. Sigue de acampo. No lo para nadie. Ahora sí. Lo pararon con falta. Y ahora además amonestación para Carrera. Ya lo va a analizar Gabriel Salerno. Y Quilmes tiene algo. Que es la salida rápida, vertiginosa. Aquí con Dacampo. El tránsito ganando espacio. Ya lo habían medido. Lo miró. Después demora en el pase. Y existe la falta abajo. Este plano es bárbaro. La intención es de tomar la pelota. Pero la falta existe. Está bien colocada la tarjeta amarilla. El árbitro muy cerquita. Para ver la amarilla de Carrera. Carrera entonces. Primero amonestado del partido. Un hombre que fuera mencionado en este mercado de pases para River. Hubo cierto interés del equipo millonario por este mediocampista. Con llegada que tiene gimnasia. Que acaba de ser amonestado. Bueno. Es una linda chance para Andrada. Es una buena posibilidad para Quilmes. Casi 10 minutos del primer tiempo. Le pega Andrada. Andrada dio la barrera. Y otra vez Andrada que mete. De espalda le queda para insistir. Perón la pierde sin embargo. Orihuela. Se planta a Venegas. Le rebota al paraguayo. Pica alto. Y resuelve Gorga. Se desvía en Orihuela. Le queda oreja. Se la lleva en su costa. Con todo abajo Rinaldo. Lateral para Quilmes. El ingreso rápido. De Orihuela. Andrada. Va contra dos Andrada. Centro con zurda. Contreras de espalda. Giró. No le quedaba nunca. Para tirar. Y ahora roba Farabelli. Va tomando buena dinámica el partido. Más allá de las imprecisiones. Esquimazola pide la amonestación. Por interrumpir el contragolpe. Y Espinoza llama. Al defensor de Quilmes. Para mostrarle. La amonestación. Al paraguayo Venegas. Y lo atendió abajo. ¿Por qué me sacás en la primera? Le dice claramente ahí. Venegas. Pero lo toca abajo. Estaba de espalda. Falta innecesaria. Le reclama al árbitro. Pero en la primera me pones amarilla. Le dice el 4 de Quilmes. Levantó Guanini. La pelota se va. Imposible para Lich. Y ahora saque de banda para Quilmes. Fecha 15 del fútbol argentino. La fecha del regreso. Del fútbol oficial a la República Argentina. Lateral que va tomando Gastón Botino. Levantaba Calilo. El golpe de cabeza era de Gorga. Le pasó Calilo. Sacó Venegas. Chocó de frente. Amonestado. Venegas, recordemos. Cruzó Botino. Levantó para Contreras. Falta. Le dio golpeado Contreras en la rodilla izquierda. Ahora tiros libres para Quilmes. Insistente. El tucumano fue a luchar esa pelota. Con todo el ímpetu. Lo mira. Lo toca abajo. Y la falta de Gorga. Es el momento del partido más friccionado. Por eso Espinosa quiere empezar a calmar los ánimos con tarjetas amarillas. Levanta su mano derecha. Hernán de Acampo. El hombre de Rosario Central que está a préstamo en Quilmes. El zurdo es Orihuela. Pero todo parece indicar que le va a pegar de Acampo. Subió Coloto. Está Venegas. Está Andrada. Y está Contreras también. La orden de Espinosa. Orihuela finalmente de zurda. Arriba seguro Martín Arias. El arquero de Gimnasia. La salida es con Lich. Se equivoca el zurdo. Esto será con las manos para el equipo de Grelac. Pero una vez más vuelve a las ideas de ser directo. Ese pase frontal de Lucas Lich. Para romper la línea media. Y de esa forma llegar. El pase impreciso no permitió un buen ataque. Adelanta Frito Rinaldo. Toca para Oreja. Logan veteó a Costa. Finalmente recuperó. Quilmes con Acosta. Orihuela. Maxi González. Da Campo. Se desprende bien Da Campo. Se marca mejor todavía. En el fondo Gimnasia. Pero le queda para insistir ahora Calilo. Orihuela no puede con Oreja. Muy querido. Por eso los aplausos para Facundo Oreja. Desde la platea de Gimnasia. Venegas. La va cambiando Calilo. Cruza Botino. Entra por bajo para Andrada. Gira bien Andrada. De frente ahora. Sigue Andrada. Pasa Botino. Espera Acosta. También Contreras. Centro Botino. Salta. Acosta no llegaba. Pelota es de Martín Arias. De forma ordenada. El visitante. Quiso pasar a su lateral. El centro de Botino. Fue prolijo el ataque. No terminó de ser efectivo. No podía ir a la cabeza. Y el lateral es para Quilmes. Nicolás Ibáñez es el goleador que tiene Gimnasia en este campeonato con cinco. Una gran revelación. El exjugador de comunicaciones llegó desde la tercera categoría como una apuesta que hizo Gimnasia. Cumplió con creces. Esto es falta señores y de tarjeta. Esto es falta y de tarjeta para Coloto. Tiro libre. Mientras se recupera Aleman. Tiro libre para Gimnasia. El buen movimiento de Aleman. Inteligente el uruguayo. Después Coloto le hace falta. Bien cobrada por Espinosa que está cerca. Y lo perdona. Porque la chapa y la patente es de Coloto y es el capitán. Cada vez que ha tomado la pelota Aleman. Ha generado algo distinto. Bueno, es un especialista en tiro libre. Así que a lo mejor Calumite tiene la oportunidad de gritar el primer gol del partido. Atención que le va a pegar a Aleman. Como dijo Salerno, es un especialista en la materia. Que está parado para pegarle con derecha. Es para Bailey. Pero todo nos hace pensar que le va a pegar. Qué lindo plano. Que le va a pegar de zurda a Brian Aleman. Ya tomó carrera el uruguayo. Irán o más Aleman al arco. Oh, voló el arquero. Tapó Rigamonte. E insiste Gimnasia ahora. Se mete Aleman en el área. Falta para afuera. Penal. Penal, dice Spino. No, afuera. Corrige. Corrige el árbitro Spinoza y marca afuera. O adentro. No, dice que es penal. Señoras y señores. Hay penal para Gimnasia. A golpe de vista. Parecía afuera. Muy seguro cobró Spinoza adentro y hasta señaló dónde fue la infracción. Hay penal para Gimnasia. La va a analizar Salerno. Ay, 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 Spinoza. Esta es la falta. Primero el muy buen tiro libre de Aleman. Bien resuelto por Rigamonte. Y después, la falta. Es afuera. La falta es afuera. Termina cayendo adentro. Pero fijate la pierna. Vamos a verla una vez más. Fijate la pierna del defensor. Mirá. Está afuera. De todos los planos posibles. La falta existe. De eso no hay ninguna duda. Pero para mí está fuera del área. También ahí Juan Manuel Vázquez, el segundo asistente. Está mucho más cerca de la jugada para colaborar con Spinoza. Empezó a dudar también, ¿no? Con la seña. Bueno, tiene esta oportunidad ahora el lobo. Pensé que se corregía Spinoza, pero no. Señoras, señores, gran chance para Gimnasia. 17 el primer tiempo. Le va a pegar el zurdo. Le va a pegar el capitán Lucas Leach. Irá Leach no más. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia es Grima de la Plata. Lo hizo su capitán de penal. Lucas Leach a los 17 minutos del primer tiempo. Polémica al margen. Se pone al frente el lobo. Tranquilos, dice Leach. 1-0 arriba, Gimnasia. Está en un partido muy cerrado. Toda experiencia de Leach. Lo mira el arquero. Fíjate, mirá esta imagen. Lo mira. No le saca la vista en ningún momento a Rigamonti. La pelota pasó a un segundo plano. Y después, este plano es buenísimo. De PlayStation, ahí atrás, en el rincón, el capitán de Gimnasia. Pone el 1-0. Me pregunto si es que había algún enojo o algún murmullo de los plateístas de Gimnasia. Porque estaba como enojado Leach en el momento de festejar el gol. Como si alguien le hubiese reprochado algo. Sí, hizo niña con sus manos y pidiendo calma también después ahí. Pero primero tocándose la oreja, ¿no es cierto? Después sí, reclamando tranquilidad. Bueno, por lo pronto está ganando Gimnasia. Ya seguramente la vamos a volver a repasar. Hemos tenido varias reiteraciones. Aquí coincidimos con Salerno. La verdad, pareció ser afuera la falta. Un poco le importó de esto a Leach. Se ejecutó con perfección y por eso gana Gimnasia. 1-0 en la reanudación del campeonato. Caía, pero se reincorporó Maxi González. Vifiado, la saca para arriba Orihuela. Salta y peina. Más ola de cabeza también. Buscaba, pero perdía esta vez Alemán. Rechazos de Coloto. Falta contra Contreras. De Guanini. Y el tiro libre ahora es para Quilmes. Se levantó la gente de Gimnasia. Está ganando el Lobo. En casi 20 minutos del primer tiempo estamos. En la pantalla internacional de Tice Sports. Con Gabriel Salerno en los comentarios. La producción de César Zanassi. Eleva Coloto. Iba para Andrada. Primero firme para Marcarlo Gorga. Para el lateral que toma Botino. La busca para afuera de inmediato Andrada. Gira Andrada. Lanza centro. Rinaudo. Robando y después perfilándose para sacar. De embargo, habrá el lateral. Para el equipo que por ahora pierde el partido. El ingreso será de Gastón Botino. Contreras. Intentaba Contreras. Termina sacando Gorga. Cuidado. Le gritaron. Y Farabelli que después lanza. La compañía a Bonegas. Va cerrando el paraguayo. Exhombra de libertad. De paso también por Colón de Santa Fe en la República Argentina. Anticipo de Gorga. Y el lateral será para Botino. No tiene alternativas para jugar la pelota. La terminó regalando. Levantaron para Mazzola. Marcó Colotto. Le queda para arrancar Iván. Y se entrega a la izquierda para Carrera. Y llega Mazzola. Segundo palo. Amaga Carrera. Ya no tiró bien el centro. Habrá salida para Quilmes. Las disculpas del caso. Por la mala ejecución de Alemán. Esta es la jugada. Buenísimo este plano del director. Falta arriba. No hay duda de que es afuera. Mirá. La falta del 21. Le da campo. El ojo clínico de la producción con César Zanassi. Al frente. No nos dejó dudas a golpe de vista. Tampoco en las reiteraciones. A ver, una más. Va a enganchar Alemán. Claramente es afuera. Después creo que también colabora para la confusión la actuación. Porque más allá de que no deja dudas la infracción. También está claro que además exagera la caída ampulosamente el uruguayo. La va sacando Rinaldo. Está ganando Gimnasia con el gol de penal de Lucas Lich. Levanta justamente Lich. Buena pelota larga. Corre Ibáñez y llega. Llega Ibáñez. Centro para Mazula. Termina sacando. Con lo justo González. A costa. Falta contra Orihuela. Habrá tiro libre para Quilmes. Levantaron para Contreras. Busca costa. Falta en ataque parecía. Será finalmente saque de arco. Para Gimnasia. Va recuperando a costa. Traba a costa con Farabelli. Gana a costa. Mete da campo. Se viene Contreras ahora. Va contra Guanini. Se mete en área. Centro de Contreras. Está el empate. Justo Lich para sacar de zurda. Parece reaccionar el equipo de Grelac. Lateral de Orihuela. A costa. Engancha a Orihuela. No pudo pasar. Termina rebotando en Ibáñez. Y el saque de banda es para el cervecero. Que tomó definitivamente la iniciativa. Sobre todo después del gol de Gimnasia. Otra vez Ibáñez colaborando. Y el lateral que toma Orihuela. Girando Andrada. Va contra Oreja. La pisó y la perdió Andrada. Robó bien Ibáñez. Farabelli. Lanza para Mazola. Gira Mazola. La perdía contra Venegas. Botino. Coloto. Botino. 25 minutos del primer tiempo. En la pantalla internacional. De Tays Sports estamos. Fecha 15. Centro de la campo. Y el saque de arco será para Gimnasia. Bueno, hasta aquí el partido es desprolijo. No tiene un orden. Hay un respeto por la cuestión táctica de cada uno. Veíamos en la imagen recién como Mazola. Entre tres defensores. Trataba de dominar la pelota. Y luego empezaba a sumarse Aleman. En uno de los ataques del local. Por el lado de Quilmes. Tampoco le encuentra variantes. El partido es desprolijo. No es bueno. Y aprovechó esa oportunidad que tuvo el Lobo Platense. Estaba sacando Oreja. Rebota en la presión de Calelo. Saque de manos para Gimnasia. Y con esta victoria parcial llegaría a 21. En el campeonato. La campaña irregular del equipo. Que tiene como máximo objetivo la Copa Sudamericana. Donde va a debutar el 5 de abril. Contra Ponte Preta. De Brasil. Luego jugará la revancha en mayo. Un mes después. Pero por ahora debe mejorar su campaña en el torneo local. Donde registra cuatro victorias. Seis empates y cuatro derrotas. Había cerrado, como ya dijo Salerno. Con una goleada. 3 a 0 sobre Goy Cruz. En la fecha 14. En 2016. Cuando digo que el partido no es bueno. Lo fundamento. Porque no hay sucesión de pases. No hay utilización de espacios vacíos. Lo digo en los dos equipos. El negocio ahora lo está haciendo el equipo de Alfaro. Porque está ganando por 1 a 0. Y le conviene que se juegue el partido cerrado. Ordenado tácticamente. Pero insisto. No hay sucesión de pases. Prepondera más trabar. Y la falta que jugar. En 27 minutos están dando poco. Gimnasia y Quilmes. Hubo falta contra Contreras. Y otra vez la van a jugar directamente al área. Los hombres de Quilmes. Y sube Coloto. Y entra a campo. Calelo. Y Acosta. La van a preparar. Ahora se fue Calelo. Levanta su mano izquierda. Da a campo. Levanta su mano derecha. Acosta. ¿Qué querrá decir? Estamos por comprobarlo. Advertencia. De Spinoza. Separan dos en fuera de juego. Para cortinar o para distraer. Levantó Acosta. Con ese centro. Imposible. Armando la contra. Gimnasia ahora. Toca Alemán. Pasa Carrera. Pero la pierde. Rebota. En el uruguayo. Aquí en pantalla Brian Alemán. Y Grelak. Y Grelak, que junto a Marini, aprovecha para dar algunas indicaciones. Lateral que toma Botino. Se apuraron con Alemán. Se apuraron con Alemán. Domina el zurdo. Entrego para Ibáñez. Engancho y la perdió. Tarea rápida con Andrada. Y esto será tiro libre para Quilmes. Hay una férrea marca sobre Andrada que saben que es el más rapidito. El que puede marcar la diferencia cada vez que intenta tomar la pelota. O la anticipación o la falta. Una vez más. No está cómodo jugando el delantero de Quilmes. Por eso el reproche. Allí cuando se levantaba Andrada la camiseta blanca se veía abajo un parche negro. ¿No es cierto? A la altura del pecho. Porque muchos planteles en el fútbol argentino, por indicación del cuerpo técnico, juegan con un chip para seguirle y medirle las pulsaciones. Después contamos detalles. Levanta el centro para Costa. Le termina quedando ahora y vuela. Se viene el cervecero. Quiere el empate. Casi 30 al primer tiempo. Gana Gimnasia 1 a 0 con gol de penal de Lucas Lich. El que intenta es Acosta. El que lo marca es Oreja. Firme Oreja. La manda por un costado. Lateral que va a tomar ahora y vuela. Se acerca y la pide Andrada. Pino nomás para Andrada. Rebotó para Orihuela. Centro con zurda para Contreras que se pasó. De cabeza sacó Ibáñez. Interrumpe el contragolpe. Maxi González, caído Alemán. Habrá tiro libre para el equipo que gana 1 a 0. Esta es la salida. Alemán siempre tiene un tiempo más para jugar. Y eso le da aire a su equipo. A que pueda salir la defensa. A que pueda salir el medio campo. Es inteligente. El ex hombre de Unión de Santa Fe. Toma la pelota. Piensa. Tendría que pasar un poquito más el balón por él. Ya levantó Gorga. Pecho de Ibáñez. Giró bien Ibáñez. Y espera más sola. Se mete Carrera también. El centro quedó corto. Despejó Coloto. Intentaba y perdía. Da campo. Se viene Rinaldo. Remató Rinaldo. ¡Goloso! ¡Gol! De Gimnasia. Esgrima la plata. Pero golazo. Golazo de Rinaldo. ¿Viste dónde la puso Fito? 31 el primer tiempo. ¿Desde cuánto? 35. 38 metros tal vez. Gana Gimnasia. 2 a 0. Y todos lo quieren abrazar a Rinaldo. No es para menos. Mirá de dónde le pega. Un golazo. Hasta los mismos compañeros tardaron en festejarlo. Fue tan rápido esa pelota. Se cuela en el ángulo de Rigamonte que no puede hacer nada. Un golazo del hombre nacido en Amstron en Santa Fe. Tuvo el tiempo necesario. Después ese bombazo en el ángulo para poner el 2 a 0. En un partido muy cerrado. Gimnasia tuvo el penal. Tuvo esta. Y por eso está ganando por 2 a 0. Nada más. No es que tenga una propuesta mucho más ambiciosa que Quilmes. Con ese bombazo de Rinaldo. Tiene un poco más de respiro el equipo del Faro. Fue de golazo. Fue de golazo. Reproche todavía con aquella jugada previa al gol de penal de Lich. Habrá tiro libre para Gimnasia. Le va a pegar ahora Ramiro Carrera. Ha sido muy efectivo hasta ahora el equipo del Faro. Llegando y convirtiendo en las que tuvo. Centro de Carrera. Pica y se va. Saque de arco para Rigamonte. Este Quilmes que en el torneo pasado había tenido una buena remontada. Teniendo 4 partidos invicto. Y había sido uno de los pocos equipos que pudo mantener durante 5 fechas los mismos 11 titulares. El equipo de Grelac. Y eso lo había llevado a engrosar los puntos en la lucha por el descenso. Bueno, hoy este Quilmes ha quedado lejos de ese equipo compacto, duro. Y la perdió Calelo. Que lío, se armó. Ataca Gimnasia casi para liquidar. Le pega de afuera. Carrera. Respondió Rigamonte. Ya empieza, me parece, a lucir desordenado el equipo de Grelac. Lo que pasa es que es difícil poder asimilar los dos golpes que recibió. De manera inesperada. Porque llegó el penal en un momento donde hasta me parece que está un poquito mejor Quilmes. Y este gol completamente fuera de contexto de Rinaldo. Salta Venega. Falla él. También Mazola, pero después la gana Mazola. Falta en ataque. Dice Spinoza. Y el tiro libre será para Quilmes que, me parece, Gaby, necesita serenarse. Sí, serenarse y empezar a tomar la pelota. Empezar a circularla. A utilizar los espacios. Tiene que empezar a tomar más el balón Calelo. También da campo. Pelota para Contreras. Acá peinaba Acosta. Cuando saque Alexis Martinaria vamos a ingresar a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo. En la pantalla internacional de Tays Sports estamos. Y está ganando Gimnasia 2 a 0. Con goles de Lich y un golazo de Rinaldo. Si hay algo que hace bien, por ejemplo, Andrade, es ir al espacio vacío. A esa pelota sucia. No ha tenido ninguna de esas. Termina siendo absorbido entre la dupla de centrales que tiene el equipo de Alfaro. Acosta. Falta de Guanini. Ahí tiro libre. Para el equipo de Grelac. Acomodó. Y va a lanzar nomás Venegas. Se agrupan sobre el segundo palo. Sin embargo, Venegas la juega. Entrego para acá, Lilo. Abierto en la derecha. Da campo para levantar. Salta Contreras. Ahí rebote. Le queda Orihuela. Prepara la zurda. Tira Orihuela. Bueno. Le pegó mal Orihuela. Saque de arco para Gimnasia. Al menos la jugada tuvo una terminación. No fue buena. Se quedó solo en esa buena intención de Orihuela. La había hecho bien Lich. Sacó Venegas. Le queda a Da Campo. Pasó bien Da Campo. Abierto quedó Andrada. Por el medio llega Contreras. Da Campo. Habilitado Andrada, no. Adelantado Andrada. Habrá tiro libre para Gimnasia, pero resalto por sobre todos a Da Campo. Por el entusiasmo, por la convicción de ir para adelante en el equipo visitante. Desde hace un rato, cuando había cometido el penal Da Campo, se había ido el partido. Pero cuando él aparece, esta es la posición adelantada, bien cobrada por el primer asistente, Roberto Reta. Cuando aparece Da Campo, se generan las mejores situaciones para el cervecero. Pero son esporádicas las apariciones del mediocampo visitante. La preocupación de Grelac, el técnico de Quilmes, por esta derrota parcial del cervecero. El lateral que ya toma Botino. Peina Contreras. Busca Andrada. Pierde con Gorga. Corigüela. Utiliza bien el cuerpo para recuperar Calelo. Este es Orihuela. Insiste con Calelo. La pone para Costa. En cara a Oreja. No le ganó todavía ningún mano a mano a Costa. A Oreja. Siempre firme en la marca el lateral. Peina Mazola. Termina cerrando. Coloto después se le escapa a Orihuela. Y el lateral será para Facundo Oreja. Y el partido continúa siendo igual. Muy cerrado. Y la aparición de dos protagonistas más. Los Teros. Ahí está. Mirá. Su duplo a central. Mirá. Sobre la media luna. Una muy buena defensa. Pelota larga para Andrada. Que va habilitado esta vez. Llega Guanini. Atento para cruzar. Saca de zurda Guanini. Recuperaba. Pero luego perdía de a campo. Todos los aplausos son para Fito. Rinaldo Tor de un golazo. En este partido. El rebote hacia Farabelli. Se adelanta la exhombre de Newells. Y la Unión Española. Oreja. Guanini. Para atrás con Alexis Martín Arias. 39 del primer tiempo. Gana Gimnasia 2 a 0. Lo decía Botino. Previamente había desestabilizado. Ahí Vani es. Hay tiro libre para Gimnasia. Insisto, me imagino que tiene que ver con la ansiedad que tenía el público por ver fútbol. Pero hasta el momento muy buena convocatoria en todos los estadios, Alerno, de los partidos que vamos viendo de esta fecha 15. Sí, los que han jugado todo con público local, como también en el partido de ayer Banfield, recibiendo al público visitante de Boca. Alrededor de 7500 localidades vendidas para el visitante. Y esto que decía el relator Alejandro Calumite, este plano aquí en el bosque, muy buena presencia también del Lobo Platense. Es que estábamos ávidos de fútbol, necesitábamos, ¿no? Periodistas, hinchas, simpatizantes. Y futbolistas principalmente. Señoras y señores, 40 minutos se cumplen del primer tiempo con goles de Lich. Y de Rinaudo está ganando Gimnasia 2 a 0 sobre Quilmes. Lo compartimos con todos ustedes en la pantalla internacional de Tays Sports. Engancha y toca Lich. Se viene Gimnasia sobre la izquierda. En aquel sector sombreado del campo de juego. Intentaba Farah Billy. Coloto que le dice algo. Le tiró un chiche me parece ahí, ¿ves? Farah Billy un poquito ahí de un lado a otro. Y Coloto que está enojado. No hace nada raro Farah Billy. Viene bastante caliente Coloto. Le marcó el territorio, ¿eh? Le quiso marcar un poco ahí con... Con la experiencia. Fibes, no te atrevas a pasar por acá, le dijo. Va levantando Rigamonte. Con la cabeza sacaba Gorga. Termina rebotando en la campaña. Termina rebotando en la campo. Tiene. Es un uruguayo alemán. Interesante el refuerzo que ha incorporado Gimnasia. Para esta segunda parte de la temporada. Levantó Coloto. Buen anticipo de Guanini. Después quedó pagando. Giró a Costa. Quedó para la derecha muy zurdo. Pero hubo falta. Un tiro libre. Ideal tiene Quilmes para intentar llegar al descuento en el final del primer tiempo. A Costa había realizado un control largo. Después gana esta falta. Esta es la repe. El control largo. Y la falta de Bañez retrocediendo para ocupar ese espacio. Le simplificó la tarea al hombre de Quilmes. Que se quedaba sin espacio y sin recorrido. Si me escucho un hincha de Gimnasia en cualquier lugar de América se va a enojar. Pero lo vendría muy bien al partido. Un gol. De Quilmes en el final del primer tiempo. Veremos si Andrada tiene la capacidad de hacerlo. Andrada y Contreras. Contreras por supuesto perfilado de zurdo. Mirá Contreras nomás. Contreras al arco. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Lo tuvo Contreras. No lo tenía nadie. Ni nosotros a Contreras pateando tiro libre. Y otra vez Contreras. Y otra vez se salva Gimnasia. La atrapó Martín Arias. Señoras y señores. No lo puede creer. Todavía insulta al aire Contreras. Lo tuvo Quilmes para descontar. Qué buena bola. Mirá donde pega. Mirá este plano. Mirá donde pega. Muy buena la pegada de Contreras haciendo su presentación en Gimnasia. El Tucumano. Y después en la repe una vez más le pega. Ese autoinsulto porque estuvo cerca de convertir el Tucumano. Y ahora se viene Gimnasia. Atrapó dos veces más sola. Giró Farabelli. Rinaldo Farabelli. Para atrás con Guanini. Cuidado Rinaldo. La puede perder. La perdió nomás. Va Contreras. Amarilla para Rinaldo, señores. Así la tarjeta. Acepta Fito. Tiró libre para Quilmes. Se equivocan a hacer una de más Rinaldo. Y después no le queda otra que cortar la jugada. Y gana la Amarilla. El autor del segundo gol. Se nos va el primer tiempo. En la pantalla internacional de Tays Sports. Está ganando Gimnasia 2 a 0. Góles de Leach. Y de Rinaldo. Le pega Costa con zurda. Saque de arco. Para el equipo de Gustavo Alfaro. Excepto la que vimos anteriormente de Contreras. Las demás pelotas paradas la trabajó muy mal el equipo de Grelac. Con pelotas trabajadas. Con tiros directos. Ningunos han sido de buena sintonía. Y esto marca el momento por el cual está transitando Quilmes. No le salen ni las pelotas paradas. Vamos hasta los 47. Hemos cruzado ya la barrera a los 45. En el primer tiempo. Levantó Ibáñez. Cruza Coloto. La silbatina para Coloto tiene que ver, como ya hemos mencionado, por su formación y su pasado en Estudiantes de La Plata. El más acérrimo rival, el clásico histórico de Gimnasia. El otro equipo grande de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Lateral que juega Lich. Vino para Alemán. La marca. Y el despeje. Desviado de Acampo. Y ahora ingresamos a jugar el último minuto nomás del primer tiempo. Lateral que toma Lich. Venía para Mazola primero con el anticipo. Venegas otra vez aquí de manos. Para Gimnasia que duerme el final de este primer tiempo. Lich para buscarlo. A Carrera. Y ahora será para Botino. Juega rápido el lateral. Se la regala a Rinaudo. Coloto que cubre. Y otra vez ahí está. Lo que decíamos, la silbatina de la gente de Gimnasia. Para el ex hombre de Estudiantes. En pantalla, Diego Coloto. Intentaba y no podía. Carrera. Saca largo de Acampo. Sostiene bien Contreras. Taco para Andrada. Otra vez para Contreras. Se viene el Tucumano. Buena maniobra, Alexa Lorenzo. Se juega con mucho entusiasmo. Aquí se equivoca, pero no me ha disgustado lo de Contreras. Señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo en La Plata. Gana Gimnasia. Dos a cero sobre Quilmes. Goles de Lich. Y un golazo realmente para repetirlo varias veces. De Rinaudo. La pausa. Y ya venimos con mucho más del fútbol argentino en la pantalla internacional de Tice Sports. De regreso en la transmisión. Va quedando todo listo para el inicio del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia. Dos a cero sobre Quilmes en la vuelta del fútbol argentino en esta fecha 15. Que ya tuvo victorias de Boca y de San Lorenzo. Boca es el único líder. Tiene 34. San Lorenzo tiene 31. Newells, que ayer perdió con defensa y justicia, tiene 28. 27 tienen Estudiantes. Quilmes y Banfield. Allí conversan Roberto Reta e Ignacio Lupani. También Espinosa con un colaborador de Gimnasia. Va quedando ahora así todo resuelto. Y en condiciones para que arranque el segundo tiempo. El problema tenía que ver con los suplentes de Quilmes. Que estaban trabajando a un costado. Ya se colocaron Pechera Amarilla. Y ahora sí, todo listo. El pitazo de Espinosa, señoras y señores. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos y muchos más. Cronómetro en marcha para Gimnasia. Dos kilómetros de cero, fecha 15 del torneo de la República Argentina. En la vuelta del fútbol oficial. Después de más de 80 días. Levantó Farabelli. El que pica es Oreja. Le gana Orihuela. Termina trabando el Orihuela. Y hay córner. Aplausos para Oreja. Tiro de esquina para Gimnasia. Mientras suena el himno en el estadio. Acompañado con palmas por los hinchas de Gimnasia. Lo que son es la batucada, la hinchada del lobo. Feliz con Algarabía por esta victoria parcial. Le va a pegar el uruguayo alemán. Centro con Zurda. Saca Contreras. Quedó corto. Lo traban justo a Farabelli. Falta en ataque después. Delex Newells. Habrá tiro libre para Rigamonte. No hay cambios de nombres en los 22 protagonistas. Que están dentro del campo de juego. Veremos cuál será la propuesta de Tec Ilmes. Si quiere cambiar la imagen de lo que dejó en el primer tiempo. Recupera Calelo para el cervecero. Levanta Orihuela. Había falta de Calelo. Tiro libre es para Gimnasia. Que está ganando su quinto partido en la temporada. Acompañado por seis empates y cuatro derrotas. Levantó Guanini. Le pifió Venegas. Igual no llega. Carrera. Y el saque de arco que ya toma Rigamonte mientras se mueven también los suplentes de Gimnasia. Eleva Rigamonte con el pecho a Contreras. Da campo. Le abre a Botino. Botino lanza para Andrada. Ahí rebote. Le queda en el pecho a Contreras. Intenta girar el nueve. Zurda y al arco. Termina rebotando. Eribani. Para atrás Carrera. Se viene Gimnasia de Contra para liquidar. Toca Mazola pero se equivoca. Barrio Orihuela. Mazola de nuevo. Mazola que engancha. Mazola que cae. No hubo nada. Mano. Sí. Para allá. Bien por Espinoza. Tiró libre para Quilmes. Se adelantó bien. Y se mandó. Fisto Rinaldo. Abrió para Mazola. Cierra Coloto. Uy, uy, uy. Qué desconcentración. Qué falta de coordinación entre Coloto y Rigamonti. Le regalaron este tiro de esquina. Gimnasia. Desatento el fondo de Quilmes. En esta de Coloto casi se le mete a Rigamonti. Se desentendieron. Después Rinaldo. En su incursión en el ataque. En esta. Lo que decíamos de Coloto y Rigamonti. Termina en córner. Levanta los dos brazos. Brian Aleman. Anticipa la jugada que se viene. Está Carrera en el área. También subió Gorga. Centro de Aleman. Muy largo. Pica y sale. Saque de manos para Quilmes. El toque de a campo. La imperfección. Y el lateral para Gimnasia. Que por ahora parece tener todo bajo control. Rechazo largo. Para que vaya Contreras. Sierra primero. Atento. Guanini. Traba Guanini. Gana de nuevo Guanini. Toca Guanini. Para atrás la devuelve. Ibáñez. Largo de Lich. Mazola. Se viene el uruguayo alemán. A dos toques para Lorenzo Farabelli. Abierto libre en la derecha. Espera oreja. Rinaldo. Farabelli. Sigue Farabelli. Mete para Evani. Es mal rebote. Recupera Costa. Contreras que no pudo sostener esta vez. Guanini para adelante. Hubo desvío. Y el lateral se da para Oreja. Tranquilo Gimnasia por ahora. En un partido muy parejo. Trabaja mejor el medio campo del equipo de Alfaro. Con Oreja. Con Farabelli. Toman la pelota. Manejan los tiempos. Y es ahí donde está ganando la pulseada del Lobo. Contreras. Acosta. Para atrás Contreras. Orihuela la perdió y se viene Gimnasia. Ataca Farabelli. La pide por el segundo palo. Y no le queda nunca. Amazola. No tuvo ni una chance todavía el centro delantero de Gimnasia. Aquí se viene Andrada. Giró bien. Da Campo. Se la llevó con la cabeza. Casi involuntariamente. Pelía da Campo. Buscaba el rebote y perdía. Acosta. Lanza Farabelli. Corre Alemán. Va contra Coloto. No se complique Coloto. Para mí es de Gimnasia. Cobraron para Quilmes. Para mí. Perdóneme Salerno. Para mí era de Gimnasia. Se va Contreras. Ingresa Valdés. Buena la presentación de Contreras. Porque ha luchado. Porque ha metido. Tuvo ese tiro libre que terminó en el travesaño. Fue buena la presentación del Tucumano. Que ha tenido pocas chances porque no le llegó la pelota. Pero ha intentado. En cada uno de los esfuerzos. Luchar entre los centrales. En la presentación. En el Lobo Platense. Ahora ingresa Valdés. Delantero por delantero. Centro de Lich. A las manos de Rigamonti. Que apura la salida. El toque abierto para Acosta. Acosta. Gira Acosta. Pero se le termina la cancha. Y el lateral que va a tomar. Facundo Oreja. El ingreso para Mazola. La sostiene Mazola. Se la pellica. Orihuela. Y el nuevo saque de banda. Para el equipo de Alfaro. Que gana con comodidad. 2 a 0. En el bosque. No pasa sobresaltos. Peina Mazola. Saca Coloto de Zurda. Prefiere el lateral y no el córner. Por supuesto. Y habrá un nuevo ingreso. Que esta vez apura Facundo Oreja. Enganchó bien Alemán. Centro con la derecha. Arrigamonti manoteó. Y va a insistir ahora Gimnasia. Le queda Lich. Se mete al área carrera. Va por afuera o por adentro. Lich va por afuera. Levanta el centro. Atrapa sin dar rebote a Rigamonti. La velocidad del partido. Los tiempos del encuentro. Lo maneja el Lobo. Está ganando por 2 a 0. Sin ser superior. Hace todo despacio. Y maneja las alternativas. Atención. Le quedó Valdez en el área. Tiró Valdez cruzado. No sé si quiso darle al arco. O el centro. Pero no llegaba nadie. Saque de arco en definitiva para Gimnasia. que gana con goles de Lich. Y un golazo de Fito Rinaudo en el primer tiempo. Va levantando Martín Arias. El golpe de cabeza limpito de González. Corre ahora Valdez. Corga que la tira de cabeza afuera. Y ahora lateral para Quilmes. Lo va tomando Botino. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Estamos en la pantalla internacional de Tays Sports. Los comentarios de Gabriel Salerno. La producción de César Zanassi. Giró bien a entrada. Después lo marcaron dos. Sacó Lich con zurda. Aquí la maneja otro zurdo. Alemán. Presión. Y falta de Calhilo. Infracción para Gimnasia. Pone bien el cuerpo Alemán. Después la falta de Calhilo. Es inteligente Alemán. Tiene poca participación. Pero cada vez que la pelota le llega a él. Nace algo importante. Algo positivo. Abajo Ibáñez. Acarado a Venegas. González. Da campo. Se conocen hace tiempo González y da campo. Los dos de las inferiores. Y jugaron juntos también en la reserva de Rosario Central. Los dos están a préstamo. En Quilmes. Laterales de Andrada. Valdés. Centro de Valdés. Rebota y saca. Sin dudas. Y para arriba Gorga. Pecho de Alemán. Mano de Valdés. Tiro libre para Gimnasia. Se viene Gimnasia. Rinaldo. Oreja. González afuera. Y el lateral. Al ladito donde está Gustavo Alfaro. Dando indicaciones para Oreja. La mete nomás para Mazola. Girando Mazola. Mete Mazola. Saca Coloto. Es un tramo de partido donde Quilmes ni siquiera puede encontrar la pelota Salerno. Mazola. Para atrás Mazola. El puntazo al arco se desvía. Y esto es córner para mí. También para Spinoza. ¿Qué es lo que vale? Tiro de esquina para Gimnasia que está para liquidarlo, Gabriel. No puede entrar en partido, eh. Quilmes no entra en partido. Le salen todas esas gimnasias. Mirá acá. Puede salir de esa situación de asedio y el tiro que termina en un córner. Las variantes que empiezan a surgir ahora. El ingreso de Celeste se va a costa para darle aire fresco y renovado. Este Quilmes que no le encuentra la brújula. Le encuentra la vuelta al partido. Francesco Celeste para la cancha. Número 16 en Quilmes. Centro de Alemán con Zurda. Muy cerrado. Nuevo tiro de esquina. Para el equipo de Alfaro. Y otra vez para pegarle el uruguayo Brian Alemán. Centro de Alemán. Rigamonti. Atrapa y juega rápido el arquero. De Quilmes. Corre Andrada para la contra. Lo enfrenta Oreja. Falta de Oreja esta vez. Y amarilla. Para el número cuatro de Gimnasia. Andrada en el mano a mano. Oreja. La falta abajo sobre el gemelo. Termina exagerando el ex hombre de River. Pero la falta existe. La tarjeta amarilla. Para Facundo Oreja. Uno de los puntos altos que más quiere la gente de Gimnasia. Y va por el descuento Quilmes. Lo buscará por arriba. Sin jugar bien. Sin hacer méritos. Pero un gol lo devuelve al partido. Al equipo de Grelac. Le va a pegar Botino. Centro que se cierra. No podía Venegas. Un rebote en el área de Alcampo tampoco. Tembló el área de Gimnasia. Y otra chance ahora de buscar por arriba. Para el cervecero. Esta vez le va a pegar Alcampo. Botino también se mete dentro del área. Está Andrada. Está Valdez. Está González. Está Venegas. Centro de Alcampo con Rosca. Una pifia. Y no podía. Entrando por el segundo palo. Celeste. El envío largo para la contra. Con Carrera. Primero de cabeza. Marcaba González. Alemán que la pierde. Le queda a Maximiliano González. Celeste. Calelo. Este es Orihuela. Espera Andrada en el área. Centro para Andrada. De cabeza. Primero que todos la saca Gorga. La jugaron rápido para Mazola. Quince minutos del segundo tiempo. Media hora le queda a este partido. E Ibanez está habilitado. Llega Ibanez. Se mete en el área. Centro para el tercero. Rebote en Coloto. Zurdázo y afuera. Lo perdió Mazola. Señoras y señores. No lo podés creer. Yo tampoco. Lo perdió Mazola. Lo tuvo Gimnasia para liquidar a los quince. Esta es la situación. El retroceso. Usted empieza a ver en pantalla que hay más hombres de Quilmes que de Gimnasia. Pero después entran en escena. Los hombres de Alfaro. El rechazo. Mal rechazo de Coloto. Y Mazola. Encuentra esa pelota. Y termina perdiéndose el 3 a 0. Sin ser superior, Gimnasia está ganando por 2 a 0. Ahora lo hace de forma justa porque maneja más la pelota. Quilmes no puede encontrarle la vuelta. No encuentra variantes. Vrelaca ha dispuesto el ingreso de Celeste. El ingreso de Valdés. Un mediocampista y un delantero. Para tratar de modificar la situación. Venegas en el suelo. Y ahora Espinoza pide la asistencia. Ya se prepara Zarulite. Si Venegas no puede continuar. Agota el último cambio, Greilac. Bueno, definitivamente Ismael Venegas que estaba amonestado. Central por central. Ingresa Zarulite. Hombre que en el torneo pasado fue habitualmente titular en este equipo. Compartiendo con Coloto allí la dupla de centrales. El ingreso ahora se fue Venegas. Ingresó Matías Zarulite con la número 2. Da campo. Se quiere meter en el área. Rebotó. Le quedó Andrada. Y pateó mal Andrada. Encima lo trabaron. Salta González. Le queda Orihuela. Va por el descuento Quilmes. Centro de Orihuela. Picho. Y despeje largo de Lich. Peina más hora. Dos contra dos. Quedó atrás parado Quilmes. Ya empieza a encontrar espacios. Gimnasia. Enganchó a Alemán. No hubo falta de Coloto. Trabó otra vez Coloto. Después cayó. Carlilo. Termina cerrando. La dejó corta encima. Insistirá Mazzola. Amagando Mazzola. Rinaldo. Habilitado Lich en la izquierda. Centro pasado. Se queda Riamonti. Y la va a correr Ibáñez. Domina. Ibáñez. Oreja. Lo quiere liquidar Gimnasia. No quiere esperar un minuto más para confirmar esta victoria. Pero Quilmes tampoco se entrega. Sin idea. Pero con un poco de ímpetu. Va para adelante el equipo. Cervecero. Y aquí está adelantado Alemán. Habrá tiro libre indirecto para Quilmes. Rinaldo juega con espacios. Cuando toma la pelota. Enseguida. Sale un pase directo. Para Lich por afuera. Fíjate. Esta imagen es elocuente. Buen partido de Rinaldo. El cambio ahora. Y hace su presentación. Mauro Matos adentro. Ya se retiró Mazola. Delantero por delantero. Hace su presentación en este equipo. Mauro Matos. Mauro Matos. En la cancha entonces. Uno de los pocos refuerzos. En realidad en un mercado de pases que se ha movido muy poco en el fútbol argentino. Más allá del prolongado parate. Debido a la situación económica hay muchos clubes que no han incorporado. Algunos han incorporado un refuerzo. Y pocos han sumado a los dos permitidos por el reglamento. 20 minutos casi del segundo tiempo en la pantalla internacional del Tays Sports. Y cara a gimnasia. Gole de Rinaldo. Que allí cae por la falta de Valdés y de Lich. Ambos en el primer tiempo. Te digo algo Calumita. Hasta aquí el mejor jugador del partido no solo por el gol es Rinaldo. Porque maneja los tiempos. Recupera la pelota. Le da respiro. Fijate en esta. Espera a que pasen quienes los acompañan. Después la falta. Buen trabajo de Rinaldo. Que además convirtió un gol. Se viene Oreja. Pasó bien Oreja. Centro para Matos. De cabeza lo tiene. Falta en ataque. Le cobraron a Carrera. Cuando estaba Matos libre por el medio para empujar. Y la ovación para Oreja. Un jugador que no tiene tantas cualidades. Tantas virtudes. Pero es rendidor. Es cumplidor. Y se ganó hace rato el corazón de la gente de gimnasia Salerno. La entrega, el sacrificio, la lucha también hacen referencia. Para este lateral por derecha. Que no tiene grandes dotes para pasar al ataque. Pero sí. Es un muy buen defensor. Sí, me refería porque usted me miró mal. Y lo quiero dejar en claro. Me refería a sus cualidades técnicas. Claro, claro. Tácticamente es un jugador muy aplicado. Sí, sí, claro. Y físicamente también es un dotado. Por de mucha entrega, mucha garra. Y por eso principalmente es muy querido por la gente de gimnasia. Qué bien lo hizo Alemán. Señores, está para liquidar la gimnasia. Enganchó el uruguayo. Me parece que se engolosinó. Al final se encaprichó, pero lo había hecho muy bien. Y Quilmes todavía tiene vida. Viene Andrada. Se mete en el área. Espera Valdés. Centro de Andrada. Lo bloquean y es córner. Tiro de esquina para Quilmes que va por el descuento. Es cierto que ha hecho poco en ataque Quilmes. Pero el buen trabajo de la dupla de centrales de gimnasia, el de Guanini, de Gorga, es para destacar también. Le va a pegar Francesco Celeste. Llega Botino al área. Está Valdés y está Andrada. Tascaso de Valdés. Saque de arco para gimnasia. Ahora, esto es lo que decíamos. El buen trabajo de los centrales. Cuando salen al rincón, no han fallado ni Gorga ni Guanini. Poco lo han exigido. Por abajo, pero sí por arriba con centros. En todas han respondido bien. Aprovechando la altura. La muy buena altura de Guanini y también del uruguayo Gorga. Se viene Ibáñez, habilitado de la derecha. Espera Matos, pero no es bueno el centro de Ibáñez. Acompaña Botino, deja salir. Y el lateral que va a tomar el ex-Brown de Puerto Madryn. Mientras vemos al paraguayo Venegas con hielo en su rodilla izquierda. Y gestos de mucho dolor. Perder el ex-Sombre Libertad de Asunción. Otro lujo tiraba. Y volvió a perder Alemán. Orihuela. Salida ahora con González. Insiste con Orihuela. Orihuela para Celeste. Enganchó. Nada, buen quite de Rinaldo. Firme para trabar. Sacó largo después. Cortázar Ulite. Otro ex-estudiante jugando hoy para Quilmes. Y el lateral será para el equipo de este señor. Los tiempos siguen siendo de acuerdo a lo que propone Gimnasia. Está haciendo un gran negocio. La perdida Alemán. Cierro de San Ulite. Y el saque de manos para Orihuela. Fue falta de Farabelli. Y el tiro libre para el 0-0. Que va a jugar la próxima fecha contra Central. Perdón, después de este partido en Gimnasia. Será local de Central. Y luego visitante de San Lorenzo. Levantan para Valdés. De cabeza. Justito Gorga. Le queda ahora a Orihuela. Estaba Adacampo. Y el lateral es para Orihuela. No, corrige ahora. Espinoza dice que es para allá. Para Gimnasia. 25 el segundo tiempo en la pantalla internacional de Texas Sports. Estamos. Gana Gimnasia 2-0. Goles de Leach. Y un golazo de Rinaldo. Estamos con Gabriel Salerno en los comentarios. La producción de César Zanasi. En una fecha en la que el jueves ganó Vélez 3-2 sobre Estudiantes. El viernes ganó Patronato de Paraná. 4-2 sobre Arsenal. Ganó Defensa y Justicia 1-0 sobre Newells. Ganó Boca. Es el único líder. 2-0. Sobre Banfield. Triunfó además Huracán. Le ganó a San Martín en San Juan. Y ganó San Lorenzo. 2-1 sobre Belgrano de Córdoba. Resultados del jueves, viernes y sábado respectivamente. Lateral que toma Oreja. El golpe de cabeza de Sarulite. Falta contra Fara Vélez. Y su brazo de carrera. Topó Rigamonti contra el palo izquierdo. Era la persiana para el partido. Y convivo con la sensación. De que hay más chances de que Gimnasia meta Gabriel un tercer gol. De que Quilmes llegue al descuento. Carente de ideas el equipo de Grelac. No se le cae una idea para atacar. Gimnasia está haciendo su buen juego. Y por eso tiene la posibilidad también de poder ponerse en ventaja. Esta es la repe. De un lateral se genera esta situación. La buena intervención de Rigamonti. Insisto con el trabajo del mediocampo de Gimnasia. Fitor Renaudo con su experiencia, su entrega allí. Le ha ganado las chances. Tanto lo que ha podido hacer Calelo como también da campo. Han tenido poco la pelota. Leach para atrás. Recibe Carrera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que cerca estuvo Gimnasia. No llegó Aleman por una uña. Y el que más sigue yendo. Bien abierto acá con Leach. Después toda la posibilidad de Ramiro Carrera con el espacio. Sin que nadie lo marque. Empiezan a aparecer los espacios. Síntomas de cansancio también en Quilmes. Y la pelota que termina haciéndose larga. Ahora Gimnasia sí empieza a revalidar. Porque está ganando 2 a 0. Sin ser tan profundo. Pero sí con la posesión de la pelota. Le va a pegar Botino. Hay tiro libre para Quilmes. Parece ser la única esperanza para llegar al descuento. Por juego elaborado. Ni cerca estuvo el cervecero hasta ahora. Centro de Botino para Sarulite. El despeje de cabeza. Le queda para insistir y enganchar a Celeste. Levantó Celeste. La bajaron al medio del campo para el descuento. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, señores. Lo hizo de al campo a los 28 del segundo tiempo. Tranquilos, dice Grelac. Tranquilos que faltan 20. Descontó Quilmes. Gana Gimnasia pero 2 a 1. Y esta es la pelota parada. El rechazo. Después Celeste. Se toma un tiempo más. La lectura para abrirla. Está habilitado de al campo. Él mira antes de festejar al asistente. Llegó el mediocampista. Pone este 2 a 1. Impensado para Quilmes, que no estaba jugando bien. Llegó de pelota parada. Y ahora esto le dará un ímpetu a su ego, a su energía. Se viene con todo el equipo de Grelac. Sin ideas, pero ahora con muchas más ganas. Les decía, del juego elaborado, me parece que no. Ahora, en situaciones como esta, había tenido tal vez las únicas aproximaciones el equipo de Grelac. Que se pone en partido. Tuvo un par para liquidar Gimnasia. Para bajarle la presión a este juego. Pero está con vida el cerveciro. Y mire quién se viene. Salerno, este juega lindo. Y se dio cuenta el faro que no tiene la pelota. Por eso, lo va a poner en cancha Lucas Lobos. Para darle los últimos minutos a este Gimnasia. Para darle respiro. Veremos quién se retira. Levantaron para Orihuela. No va a llegar el zurdo. Lateral y cambio para Gimnasia. Se retira el 32. Carrera para que ingrese Lucas Lobos. Hombre de muchas batallas aquí en Gimnasia. El muy buen jugador. Que tiene el faro. Que lo han traído para el campeonato anterior. Y ahora adentro. Para empezar a tener la pelota. Algo que necesita Gimnasia para cuidar el resultado. Señoras y señores. 30 minutos del segundo tiempo. Y está en partido Quilmes todavía. Acaba de descontar. Centro de a campo. No llega Andrada. De cabeza. Gorria al corner. Tiro de esquina para el cervecero. Que ahora está para empatar. Lo estaba para que lo liquiden. Y ahora se ilusiona con la igualdad. Le va a pegar Botino. Y está Valdez. Y está González. Y está Andrada. Y está Zarolita. Y está Coloteo. Y está Quilmes para el empate. Centro de Botino. Un rebote. Da campo que no podía. Y la termina sacando Matos. Llega con lo justo. Orihuela se la pellizcaron. Ganó bien Lobos. Y va por el tercero. Gimnasia ahora. Lucas Lobos. Centro para Alemán. De cabeza Zarolite. Y de cabeza también Botino. La bajaron para Farabelli. Toscó Farabelli. Matos de zurda. ¡Gol! 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 De Gimnasia. Esgrima la plata. Apareció el goleador. Apareció Matos. Y casi en la primera pelota que toca. La mandó adentro y de zurda. 31 en el segundo tiempo. Ganá Gimnasia. Otra vez por dos. 3 a 1 arriba el Lobo. Partido de buenos goles. Aquí Botino con el rechazo. El control de Alemán. Después Farabelli. Excelente. Excelente lo de Matos. En dos movimientos. Control. Y precisión para ejecutar ese tiro. Un golazo. Más allá de que Coloto está lejos y lo deja recibir. Un golazo. La primera pelota que tiene Matos. Su carta de presentación en el Lobo Platense. Y el 3 a 1. En el momento que más levantaba Quilmes. Por ese gole de a campo. Le pone un paño frío Matos. La amarilla para Celeste por la falta sobre Alemán. Levanta Coloto. No llega. Iváñez. El partido no ha sido bueno. Pero hemos tenido 4 goles. Y la verdad. La mayoría de buena factura. Porque el de Rinaldo fue un golazo. El penal de Lich. Fue muy bien ejecutado. Este de Matos también fue muy interesante. Y el gesto técnico de a campo. Para finir en el 1-2. También me parece que es digno como. Para destacar Salerno. No sé si coincide. Sí, sí, sí. Partido de buenos goles. Con dos esquemas totalmente cerrados. Se viene Andrada ahora. El toque para da campo. De espaldas da campo. Orihuela. Enganchó el zurdo. Orihuela. Tiruncaño. Pasó Orihuela. Orihuela para da campo. Da campo para el segundo. Falta. Falta de Perdomo. Linda chance para Quilmes de ponerse. Otra vez a un gol de gimnasia. Bueno, y empiezan a aparecer las buenas situaciones. Este gol de Matos. Ahora Quilmes que se anima. Tiene una muy buena oportunidad con este tiro libre. Lo mejor puede estar por venir en estos últimos minutos. ¿Por qué hay síntomas de cansancio? Porque también sabe Quilmes que tiene que agotar todas las instancias para achicar. Esta es la falta sobre da campo. Venía mal pisado y después ese toquecito del recientemente ingresado Perdomo. Número 38 que reemplazó a Farabelli. Una buena chance que vendría bien al partido. Un gol más. Buena posibilidad tiene Quilmes de ponerse un gol de gimnasia. Está Andrada para darle. Está Celeste también. Y Andrada pateó dos. Y no acertó. Contreras estrelló un remate en el travesaño. Y esta vez era Andrada. Andrada pegó en la barrera. Coloto en el rebote. Y la sacó casi. Sobre la línea. Guanini. Fue más peligroso el remate posterior de Coloto. Que el mismo tiro libre. Menos de 10 para el final. Lateral de Botino. Pelota parada a campo. Cabecía Perdomo. Y de cabeza Gorga. No llegó a evitar el córner. Ahora tiro de esquina para Quilmes. Que si una virtud tiene es que no baja los brazos. Porque jugar bien no. Pero no se resigna. No se entrega. Para pegarle Botino. Centro de Botino. Zarulite. A las manos. De Martín Arias. Esto decíamos, ¿no? Gabi. Esta virtud que ha tenido Quilmes de ganar casi siempre en el área de gimnasia. Sí. Además de ir con todas las ganas. Este es el tiro libre. Y después la de Coloto. Que termina rebotando entre esas piernas. Pero Quilmes no tiene claridad. Pero complica. Con pelota parada. Con el tiro libre también ahí que veíamos recién. Y con el córner. Y el cabezazo de Zarulite. No tiene claridad para atacar. Pero sí tiene al menos un poco de actitud para ir a buscar algo que es al menos achicar. No ha sido bueno el partido, pero tiene cuatro goles. Bien lo decía el relator Calumite. Lateral para que rebote. Matos. Después nos entendió Aleman con Lich. Lo va sacando larga. Ahora Botino. De cabeza cortaba Gorga. Metió bien de a campo. Andrada. Pasó bien Orihuela. Pica Valdés por el medio. Se mete también Andrada. Como hace Orihuela para meterla. No es de ahí. Falta en ataque de Orihuela contra Oreja. Todos los aplausos para el 4 de gimnasia. Tiró libre para el equipo de Alfargo. Y esa es la misión de Perdomo que ingresó por Falabelli allí en el centro del campo para hacer los 2-1 en la marca. Aquí tratando de tapar la llegada de Orihuela. Entre Perdomo y Oreja le cortaron el recorrido de ataque al lateral volante que tiene Quilmes. Levantó Guarini. De cabeza sacaba Calelo. También de cabeza Valdés. Pedía falta Andrada. Bueno, presión de Valdés. Es lateral. Para el equipo de Grelac. Andrada. La pizza Andrada. Retrocede ahora para Orihuela. Calelo. Con la derecha la saca. Lich bien arriba. Y la salida ahora es con Sarulite. Lanza Sarulite. Controcede da campo. Traba con Matos. Peina y la regala Matos. Está a campo. Cansado a campo. Allí está otra vez a Calambrado. Para mí tal vez el mejor de Quilmes en el partido. El ex Rosario Central. Devolvía Guarini. Devolvía a Guarini. Le queda a Celeste. Levantaron para Botino. Buen anticipo de Lich. Se manda Lich. Calambrado también. Hay que tener en cuenta que es el primer partido oficial de estos dos equipos. Tras casi tres meses de recesos. Más allá de los amistosos que han realizado cada uno de los equipos. El receso. Aquí. El reclamo. Tras el tiro libre de Andrada. Pidiendo mano. No existe para nada penal. Y el reclamo es en vano del número que queda de Quilmes. Lateral de Lich. Rebota Matos. Mete Lobos. Aleman perfilado para la zurda. Se le hicieron rebotar. Me parece que se equivocó Spinoza. Y al trotecito viene Lich para hacerlo. El lateral venía para Matos. La desvía. Celeste. El córner para Lobos. Señoras y señores. 40 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia 3 a 1. Centro y remate de zurda. Débil. Y rápidamente la saca Riga Monti. Pero se la regala a Oreja. Da Campos que pellizcaba. Surge Rinaldo. Hay varios jugadores acá alambrados. Es un detalle no menor. Que se repite en esta primera fecha. Después de la reanudación del campeonato. La tenera que va tomando Orihuela. Goles de Lich. Rinaldo, Da Campos y Matos. Para esta victoria parcial. El 3 a 1 de Gimnasia. En la fecha 15 llega a 21 el equipo de Alfaro. Con esta victoria parcial. Le apunta como objetivo principal a la Copa Sudamericana. Debuta el 5 de abril contra Ponte Preta de Brasil. Gilmes apuntando a engrosar su promedio. Ya levantó Riga Monti. De cabeza a Juanini. Le queda a Da Campos. Andrada. Se la regaló a Lobos. Lobos que maneja los tiempos. Espera Oreja. Levanta Oreja. Muy largo. Va a cerrar Sarulite. Rigamonti de Zurda. Pecho de Calelo. Orihuela. Orihuela que levanta. Corre Andrada primero, Juanini. Oreja. Rinaldo. Le van a quedar 3 minutos a este partido. Ahora sí tiene todo bajo control. Gimnasia. Pero otra vez Quilmes le va a meter la pelota directamente en el área. Es lo más peligroso que gestionó Quilmes en el partido. Cuando lanzó el área. Levantó Botino. Salta. Y atrapa a Martín Arias. Se apura para la contra. Tiene espacio como para liquidarlo a Alemán. No sé si le da el aire. Falta. Falta. De Celeste. Creo que lo hizo en favor a Alemán porque no tenía restos a Lerno para ir a meterse al área. Ya se estaba quedando sin hasta Alemán. Pero qué inteligente que es. Le cruza el cuerpo. Está la falta de Celeste. Lo había visto de riojo el uruguayo. Que le venía encima. Entonces esto le permite. Tomar aire. Descansar. Sacar a su equipo del fondo. Gimnasia esgrima la plata. Y ahora la pelota que la maneja Lucas Lobos. Puntos altos en esta gimnasia. Fito Rinaldo. La dupla de centrales. Y también el gran trabajo de Alemán. En que solo le ha faltado el gol. Le va a pegar Lobos al arco. ¡Oh, Rigamonti! Rigamonti que ha tenido un par de atajadas importantes en el partido. Y después Celeste que la manda afuera. Lateral para Lich. Se nos va el partido. En la pantalla internacional de Toys Sports. Termina ganando con cierta comodidad de gimnasia. Lateral de Lich. De cabeza Coloto. Completa después. Ibañez. El lateral de Valdés. Gorga. Lobos. Cortito le rebota Ibañez. Otra vez Lobos. No podía girar. Alemán que no da más. Insistimos varios jugadores cansados. Acalambrados. De los dos equipos. Y hay algunos jugadores que han tenido un recorrido. Interesante. Alemán ha corrido bastante. Si bien no al momento de regresar. Con alguno de los marcadores. Con alguno de los laterales. Que no han pasado tanto de Quilmes. Pero si al momento de tener la pelota. De aguantarla. Y soportar los empellones. De la defensa. Rival. Para atrás da campo. La regala. Lobo sequía. Sarulite. Y esto debería ser gol. Cuatro contra dos. Y acelera Lobos. La cambió a la izquierda. Se viene libre. Y por el medio llega Rinaldo. Se viene libre. Alemán la levantó. Está el cuarto. Está Sarulite. Tenmiendo a su propio error. Y la manda al tiro de esquina. A los 45. Casi pone el cuarto. Gimnasia. Y para esto entró Lobos. Para manejar la pelota. Para tomarse el tiempo. Y Alemán está extenuado. Porque ya se han cumplido los 90 minutos. Y el Luguayo ha corrido mucho. Tuvo ese centro. Y tiene una más sobre el final. Gimnasia. Vamos hasta los 49. Tenemos 45.30. En el segundo tiempo. La juega Lobos. Atención. Libre del área para liquidar. Gimnasia lo tiene de chilena. Arriga Monti. Lo tuvo Matos de chilena. Y aquí se viene Botino. Mal pase para Celeste. Es alarmante la actuación de Quilmes. La imagen de Quilmes es esta. Carente de ideas. Ya se está quedando sin fuerzas. No tiene un conductor. Por eso Quilmes. No tiene ideas para atacar. Con poco gimnasia. Ha pegado en el momento justo. Ha tenido chances. Y las ha aprovechado. Sin ser superior en cuanto a lo futbolístico. La maneja gimnasia en el final. Se ha desdibujado por completo Quilmes. Gorga ahora levanta. Picho. Y buen control. De Lobos que termina perdiendo. Pero recupera a Lobos. Y se la dan otra vez a Lobos. Para esto. Entró bárbaro Lobos. Qué lindo la hizo. Lobos al medio. Falta. De Botino que va a ser amonestado. Contestado. Y Botino que ya está jugando otro partido. Cansado. Cansado. Caliente también. Porque su equipo no le encuentra la vuelta. En la anterior error el pase. En esta la falta abajo. Le dice fui a la pelota. Juli Perjura. Ahí está la de Lobos. Que está con aire fresco. El amago. El enganche de un lado hacia otro. Buen gesto técnico. Y después la falta de Botino abajo. El árbitro cerquita. Y la tarjeta amarilla. Para el hombre de Río Cuarto. Córdoba. Al partido le quedan menos de dos minutos. Va a ganar gimnasia en la reanudación del campeonato. Como ganó Boca. Como ganó San Lorenzo. Como ganó Vélez. Como ganó Patronato. Como ganó Defensa y Justicia esta fecha. Le va a pegar Aleman de Zurda. Tiene ganas Lobos. La jugó. Y de cabeza sacó Colotto. Valdés. Botino. Se lo termina entregando. Alic. Mete Lich. Y está adelantado Matos. Esto es indirecto. Para el cervecero. Sí, la imagen es clara. Posición adelantada de Matos. Justo detrás de Colotto. Se empieza a esfumar el último minuto. Da campo. Fuera. Se lo perdió el mejor jugador de Quilmes en el partido. Acalambrado hace rato. Y se levanta la gente de Gimnasia. Y se levanta la gente de Gimnasia. Sabe que va a ganar su equipo en la reanudación del campeonato. Así cantan los hinchas del Lobo. Sacó Martín Arias. El toque de Lich. Tigre y Sarmiento. Lo que se le viene a Gimnasia. Se termina el partido, señoras y señores. Rosario Central y San Lorenzo. Como decíamos, lo que se le viene al equipo de Grelac. Lobos. Guarini. 49 tenemos. Lo va a terminar Espinosa. Saca Martín Arias. Gorga. Lich. Ya estamos pasados de los 49. El lateral de Lich. Picho de Matos. Y se acabó. Señoras y señores. Se ha terminado el partido. En el Bosque de la Plata. Ganado Gimnasia. 3 a 1 sobre Quilmes. Nos vamos. Nos despedimos hasta cualquier momento. En la pantalla internacional de Tricer Sports. Chau. Chau.